La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio. Una palabra actual que impactará tu vida. El aliento de Jesús que está aquí presente. Y en quietud del alma yo te invito a que busques en la Biblia Lucas. Capítulo 11, verso 5 al 8. Una parábola muy sencilla. Que la leemos así, dice el Señor. Les dijo también Jesús a sus discípulos. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? Va a él medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesito. Yo no sé qué tipo de necesidad tenga usted en esta noche aquí para los que están presentes o para los que nos ven por internet. Lo que sí sé es que hay un amigo al cual nosotros todos podemos acudir, no importa la hora que sea. Él no va a descansar hasta romper esa puerta y lograr que a uno le dé todo lo que necesite. Y ese amigo se llama Jesús. Esta parábola que encontramos aquí en el Evangelio de Lucas es una de las más tipificadas del Nuevo Testamento. Es una de las parábolas más citadas o respecto a la oración y es una de las más trilladas, de las que más se predican. Pero les aseguro que hay de alguien en esa parábola, él no todo el mundo predica. Esta parábola nos habla de tres amigos que de paso son tres amigos que les encanta levantar una conversación nada más y nada menos que a la medianoche. Hora en la cual a uno no le interesa estar hablando, ni orando, ni intercediendo por nada, porque se supone que a las doce de la noche uno ya está por lo menos en el quinto sueño. Pero nos habla de tres amigos y generalmente hablamos del amigo del medio. Nos habla de un amigo que no tuvo otro momento tan oportuno para ir a visitar a otro amigo a la medianoche. Ese es el primer amigo del cual nos habla la parábola. Debe ser que no tenía nada que hacer, debe ser que estaba aburrido, debe ser que de repente iba camino a hacer la cola en algún lugar para comprar leche. Y dijo bueno de paso como voy a pasar por aquí del lado de mi amigo, déjame para mí saludarlo. No sabemos las razones, lo cierto es que este hombre tenía dos situaciones. Una era que estaba de paso, iba de viaje, no sabemos de dónde venía. Pero segundo llegó a una casa donde él sabía que allí podían darle refugio y podían darle comida. Y que de paso llega a la hora en que nadie espera. ¿Cuántos en algún momento han recibido una llamada o han recibido una visita en donde uno no quiere atender a nadie? Pero este amigo llegó a casa de este otro con su necesidad y fue a pedirle a cubrir su necesidad en la casa del amigo que él tenía, que no tenía. ¿Cómo es eso hermano? Tenía una necesidad, iba de viaje, iba caminando y se acerca y le toca a este amigo y entra y dijo por fin llegué al llegadero, este me va a resolver el rollo, este me va a resolver la necesidad, este me va a acudir con la plata, este va a hacer algo para que yo cubra. Pero resulta, mi hermano, que a la casa donde él llegó, ese hombre lo que tenía en la nevera era agua e hielo. Porque en ese fin de semana no le habían cortado la luz y como la nevera funcionaba, por lo menos había eso. Porque si no, lo único que iba a ver era agua. A este hombre al ver que su amigo que le llega tiene una necesidad y queriendo atender la necesidad del amigo que le llegó a las 12 de la noche, ilógico, a las 12 de la noche no va a encontrar una panadería abierta, a esa hora menos y con pan menos. ¿Verdad, mi hermana? Y este hombre dijo, yo tengo que resolver esta necesidad. Y dijo, espérame aquí un momento, que yo voy a ir a casa de otro amigo. Y pica y se extiende, el hombre arranca a correr a medianoche, mi hermano. ¿Quién se le ocurre a las 12 de la noche pegar una carrera si vive en la charneca? Porque ahí me acaban de visitar un amigo que tiene hambre, tiene una necesidad. Y yo voy a salir por esas calles a pasar por choros, por atracadores, por pranes, por todo. Para lograr conseguir un pan, no para mí, para el otro que me llegó. Pero resulta que este hombre sale desesperado, llega a esta casa, tal vez a 10 cuadras, a 5 cuadras. Y cuando toca la puerta, se oye una voz desde allá adentro que le dice, ¿Quién? Porque a esa hora uno no va a decir, buenas noches. ¿Quién es? No, mi hermano. Uno responde con la campanita que lo acaban de despertar a uno con ese timbre. Abre, abre. ¿Quién es? Chicos, soy yo, José. Muy bonita la hora para venir a tocar la puerta a uno. Es que tengo un rollo que resolver. ¿Qué es lo que quieres? Necesito tres panes. Debe ser que este hombre había hecho su cola tempranito en la mañana y se había comprado sus panes y los tenía ahí listos para este otro. Necesito tres panes porque me vino un amigo a esta medianoche de viaje con una necesidad y yo no tengo que ponerle delante de él. Por eso sabemos que ese hombre no tenía nada. A lo que su amigo le responde, mira chicos, son las doce y pico de la noche. Yo ya, mi mujer está dormida y mi mujer, aunque yo estoy pegando gritos, eso no la despierta. Pero nada más pongo un pie fuera de la cama y esa mujer pela los ojos y dice, ¿para dónde vas tú? Y yo no me voy a aguantar esa. Además, es capaz de que pise al perro, el perro muerda al gato y se arma una algarabía y entonces no voy a poder salir de la casa, no te puedo dar los panes. Dice el Señor, mira, ese hombre que está en la casa, probablemente porque es su amigo, no le va a dar los panes. Pero simplemente porque ese hombre que está allá afuera, no se va a apartar de esa puerta y le va a gritar en todas las puertas, en todas las ventanas, dame mis tres panes, dame mis tres panes. Dijo, nada más por eso. Mi hermano, eso no se lo cala a nadie. Yo me paro, me calo mi golpe aquí adentro con mi mujer, pero yo a ese tipo le doy los tres panes para que se vaya tranquilo y pueda atender la necesidad que le llegó a su casa. Lo interesante, mi amado hermano, es que el hombre del medio, el que salió de su casa para buscarle los panes al amigo que le llegó, representa a Jesús. Es el hombre al cual tú te le acercas porque tú eres el que llegaste a la casa de Jesús a decirle, Señor no tengo nada, estoy de viaje, estoy cansado, estoy frustrado, tengo decepción. Pero aquí estoy, necesito que me des algo y aunque Jesús ahí no lo tenga, Jesús es aquel que dice en la palabra que está a la diestra del Padre intercediendo de día y de noche por cada hombre, por cada mujer que le dice a él, Señor necesito de tu pan. Y es Jesús el que está ahí delante, esa puerta del Padre diciéndole, Padre necesito tres panes para este hijo tuyo. Pero también ese hombre que fue a buscar los tres panes representa a otra persona, representa a usted y represento yo. Que a veces a nosotros son, nos llegan gente con necesidad, con necesidades crudas, reales, fuertes de la vida. Y uno no tiene nada que darles. Pero uno sabe qué puerta tocar para que a ese que me llegó le lleguen sus tres panes. Yo no sé cuál es tu necesidad. Pero sí sé algo. Si en esta noche tú llegaste a esta casa porque hay una profunda necesidad y no sabes qué comer. No sabes cómo responder a las situaciones reales, crudas que estamos viviendo hoy en Venezuela. Yo quiero que tú sepas algo. Llegaste al lugar donde hay hombres y mujeres que están dispuestos a romper esa puerta delante de Dios y decirle, Señor, queremos que tú a este hombre, a esta mujer, le des estos tres panes. A veces nosotros somos la respuesta de la oración de otro. Y es Dios quien nos manda a nosotros para que nosotros vayamos y cubramos la necesidad de otro. Y cierro con esta palabra. En estos días me acordaba de mi mamá, una mujer de Dios. Me acuerdo que mi mamá cuando llegó a los pies del Señor, mis padres tenían una costumbre. Y esta costumbre era muy portuguesa. Todos los jueves a la hora del mediodía llegaba mi papá del trabajo de la barbería y se sentaba con mi mamá y sacaba un blog. Y mi mamá le empezaba a decir desde la cocina a mi papá, un kilo de tomate, dos kilos de cebolla. Eso era cuando uno podía comprar por kilo. Un pote de leche, un kilo de azúcar. Y mi papá anotaba, anotaba. Y el que sabía de la despensa de la casa, aparte de mi mamá, era este que estaba aquí. Y siendo mi mamá cristiana, a mí me pasaba por la mesa y me dice, ¿cómo es que si nosotros tenemos allá, aquí, dos kilos? ¿Por qué mi mamá pide otro kilo más de azúcar? Mi mamá era acaparadora. ¿Y por qué si tenía leche, compraba más leche? Y mi papá anotaba, mi papá no sabía ni averiguaba si había o no había. Él simplemente anotaba. Llegaba a la barbería, iba a la bodega, le daba al compadre. Él llenaba la caja, mi papá llegaba en la noche, mi mamá ponía la caja. Y cuando mi papá se estaba durmiendo ya acostado en el cuarto, tarde en la noche, mi mamá agarraba, sacaba lo que era para la cocina y después agarraba de la caja lo que había pedido de más y se iba al cuarto de mis hermanas. Ya mi hermana estaba encasada, ese cuarto estaba vacío. Pero mi mamá hacía un ritual todos los jueves en la noche. Ella agarraba y guardaba eso y ella le oraba al Señor porque ella decía Señor siempre hay alguien con necesidad. Yo quiero responder a esa necesidad. Y el domingo temprano en la madrugada aquí, aquí en la iglesia había un cajón grandísimo. Una caja. Y eso se creó y se puso en la iglesia porque ahí era para aquellos que pudieran traer con alimentos no perecederos para entonces pudieran depositarlo y hacérselo llegar a la gente necesitada. Mi mamá en la madrugada agarraba a mi hermano y agarraba un kilo de café y dividía el kilo de café en dos medios kilos en bolsitas y preparaba dos bolsas, medio kilo para acá, medio kilo para acá. Y así hacía con el azúcar y así hacía con sardinas y así hacía con atún. Y todos los domingos en la mañana mis hermanos por 16 años que tuvo mi mamá que me duró mi vieja hasta el Señor decidió llevársela. Fueron 16 años que mi mamá llegaba aquí y traíamos las bolsas para acá porque ella atendía. Cuánta necesidad mi mamá no cubrió simplemente porque dispuso en su corazón ser esa mujer no solamente que va e intercede por el otro para darle los tres panes sino ser esa persona que está detrás de la puerta que está dispuesto a abrirla y dar los tres panes. Cierra tus ojos allí donde estás sentado y respira profundo y vamos a orar. Señor en el nombre de Jesús. Reconocemos delante de tu presencia en esta hora Señor que somos ese hombre. Hombre en nuestra realidad actual con necesidades que ni siquiera otros pueden resolver. De enfermedad laboral, de sostén, de proveer. Señor hay tantas cosas. Necesidades espirituales, emocionales. Somos ese hombre que va de viaje y estamos aquí llegando a tu casa. Porque sabemos que tú eres Señor el que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Porque sabemos que eres tú el que está allí Señor. Orando y diciéndole Padre esta es mi hija. Mira la situación de su hogar, mira sus hijos que se han ido. Padre mira este es mi hijo, ahora no tiene empleo. Señor mira los niños de esta mi hija que no tienen que comer, no saben cómo solventar eso. Señor mira este hombre que yo rescaté, que yo amo y ahora está en droga. Tú Señor estamos ante ti. Porque queremos Señor que tú nos ayudes. A ser intercesor aquí ante el Padre Señor. Porque queremos que tú nos cubras todo lo que necesitamos Señor. Necesitamos Señor. Necesitamos de tu presencia, necesitamos en esta hora humillar nuestro corazón delante de ti Señor. Necesitamos quebrarnos delante de ti y decirte Señor. Tú puedes responder Señor porque en tu casa siempre hay pan y siempre sobreabunda. Tú puedes sorprendernos a cada uno de nosotros de la manera más increíble que no hace otra cosa. Que sacar al avance y a oración de nuestro corazón para ti. Tú sabes sacar de nuestro corazón todo dolor, toda tristeza. Tú sabes llenar nuestra vida de consuelo. Tú nos sabes enseñar y nos sabes encaminar. Tú eres nuestro amigo que intercede por nosotros. Tú eres aquel que ha dado tu espíritu para que obres proezas y milagros en medio de nosotros. Tú eres aquel que piensa en mí y piensa en el otro también. Y piensa con amor, piensa con ternura, piensa con deseo, piensa con anhelo para sacarnos de esas situaciones. Cualquiera que sea, no importa si nos metimos o nos metieron. Tú amas a este hombre, a esta mujer que hoy aquí delante de ti estamos rogándote. Señor, necesito mi pan. Necesito la atención a mi necesidad. Y llegué a tu casa, porque en otra no me van a ofrecer lo que en tu casa yo puedo obtener. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.